Hola, ¿cómo están? Soy Dayana Hernández y hoy les voy a mostrar algunas de las verdades que, por razones obvias, no decimos. Entonces yo les dije que iba a probar la materia en caso de que estudiara e hiciera las cosas con... Perdón, perdón que te corte la charla, pero me gustaría seguir teniendo la conversación, que no puedo dejar de mirarte las tetas. Amor, ¿qué es ese vestido que te compraste? ¡Mira en el nuevo Teletubbies! Hijo, a veces me pregunto, ¿a quién saliste tan feo? Pero Marci, vos sabés que yo me fijé en vos por el dinero. Además siempre me gustó tu hermano. Lau, ¿por qué cada vez que salimos te peinas así? ¿No te das cuenta que te queda como el culo? ¡Qué suerte que por fin mi hija encontró un chico como la gente que sepa escuchar! No, es decir, igual la única reciente es porque todavía no la insulté porque me quiero acostar con su hija. No, si no yo la hubiese mandado a la recor... ¿Qué? Ah, perdón, no te escuché, te estaba mirando el culo. ¿Qué me dijiste? Hija, ¿qué hicimos nosotros para que salgas tan pu... Hija, te noto un poco preocupada? ¿Pasa algo? Sí, sí, la verdad que sí, pa. Capaz que vos me podés ayudar. ¿Cómo hago para estar con tres chicos al mismo tiempo? ¿Vos pintaste el cuarto? Sí, sí, lo decoré yo. La verdad que te quedó horrible. La verdad que es la primera vez que vengo a una cita a ciegas. Pero no lo sé, contame algo de vos. Bueno, me llamo Facundo, 24 años, juego al básquet, tengo el pito corto... Amiga, amiga, por todo lo que me estás contando, para mí está con otra él. Sí, sí, sos muy cornuda. Chau, mamá. Chau. Ey, qué mala onda que es tu mamá. No sé cómo te animás a traer gente con esa mujer en tu casa. La verdad que compadrezco. Ey, ¿cómo estás? ¿Bien? Ey, ¿bien vos? Bien, bien. No sabés lo que tengo para contarte. Contame, ¿qué pasó? Me cogí a tu hermana. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó poner me gusta y compartirlo en tus redes sociales, que eso me ayuda un montón. Si todavía no me tenés, acá abajo te dejo mis redes sociales para que podamos estar en contacto. Mando unos saludos a José Domínguez, a Daniel Zapela, a Orlando González de Colombia, a Kevin Fernández de Capitán Sarmiento, a Alex Ángel Díaz, a Javier Farruquín y un beso gigante. A todos ustedes que siempre tienen la mejor onda conmigo. A los primeros cinco que me pidan acá abajo, les voy a mandar saludos en el próximo video. Antes de irme, quiero recomendarles estos dos canales de unos compañeros que recién están iniciando, pero se los presento para que puedan conocerlos. Ella es Fita y él es El Chilango. Pasen, miren sus videos. Si les gusta, suscríbanse a sus canales. Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo con tus amigos. Gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Si te gustó el video, hace clic ahí abajo en el cartelito que dice me gusta. Y si lo odiaste, pásaselo por Facebook a todos tus contactos que te caen mal. Y no te olvides de hacer clic en el botón suscribirse. Y si no te querés suscribir, te vamos a convencer. Hija, a veces me pregunto, ¿qué hemos hecho para que se hagan tan... No, no, ese no. Oye, basta, ahora no me filmes. Hija, ¿qué habremos hecho para que salga... Bueno, otra vez. Y salvo. Ay, yo sé. Ay, chalamba, no, bello. ¿Estás a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Estamos en un parque de la capital del país y vamos a ver qué opina la gente. Destruye las células en general, sobre todo la cabeza. La marihuana, la cocaína y todos esos elementos que no te dejan nada, más que trastornos. No, a favor. ¿Por qué? ¿Y por qué es cuestión de cada uno que elija si usarla o no? ¿Y está de acuerdo que puedan fumar legalmente en las calles o solo de puertas adentro? No, eso me parece que para mí sería de puertas adentro. ¿Están a favor o en contra de la legalización de la marihuana?